Adelante soldados valientes Adelante soldados valientes Adelante soldados valientes Con modestia muy bien comprendemos que formamos la ropa especial y que la alta misión que tenemos representa un papel principal. Alistad el equipo, muchachos, que el avión nos entrega a volar. Y al hacer cada uno su salto, piensa solo en llamar y asustar. Paracarivistas, reforcemos la fe de la gloria. Somos optimistas, pues sabemos que es día de gloria. Paracarivistas, reforcemos la rama de Dios. Mientras muestran con las manos, tanto el corazón.